Música Siempre fue mi sueño ser mecánico Pues a mi me gustaría tener mi propio taller Ojalá si pudiera Con repuesto y todo Me anhelo eso, mejor dicho A él lo distingo hace ya más de tres años Y ahí es donde fuimos charlando Y fue entrando la confianza Yo siempre he dicho, ¿no? Que desde que uno sea un buen empleado Por cualquier parte le dan camello Y las amistades O sea, relacionarse uno bien Desmovilizarse es algo que uno da Y lo felicito Y pues no le puedo dar mucho la mano Como dice, pero trabaje Que por mí no hay ningún inconveniente Todos necesitan oportunidades Pero ellos la necesitan mucho más Para que lleguen a trabajar A servirle más al pueblo Uno cuando es empleado Si a las seis le toca estar Uno está faltando cinco para las seis Pero si uno monta el negocio Ah, el negocio es mío A las nueve abro Entonces, yo no Si es suyo Usted tiene que enverarse Y antes por abrirlo a las cinco Él quiere salir adelante Con su mecánica Entonces me gustaría un ejemplo Como ayudarle Como en una herramienta ¿Sí? Para que él tenga una base La educación lo estoy viviendo Estoy haciendo ciclo cuatro Y también estoy haciendo cualquier curso Que sale en el SENA Yo lo aprovecho Si él me dice Mañana no puedo venir O vengo en la tarde No, no pasa nada Tómese su tiempo Y lo importante es que él cumpla Con las clases Y siga ese camino Bueno, pues yo cuando no puedo ir Entonces le pongo un WhatsApp A la profesora Y a veces le digo Si puede ya Mándame por el mismo WhatsApp Sobre qué me adelanto ¿Sí? Para no llegar allá Corchado O sea, que llegue uno Y empezaron a hablar de algo Y quedó Groguis Y hasta el momento Bien Así como ustedes lo ven Eso es alegre A ninguna hora lo ve uno triste O así amargado No, nada, nada Es bueno que sigan Sigan haciendo esas campañas Para seguirlos motivando Y llevarlos a un futuro Que sean buenos empleados Buenos trabajadores Que tengan sus buenas empresas Digamos los desmovilizados Enfocarse en que ya se acabó esa vaina Y procurar hacer el bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!